En principio, si llevas una dieta adecuada con suficiente cantidad de calorías, proteína y nutrientes durante tus horas de ingesta, no tendrías que perder masa muscular o al menos no de forma relevante. Aunque tenemos que entender que cuando estamos perdiendo peso y quizá este es tu objetivo principal a conseguir con el ayuno intermitente, es casi imposible que perdamos solo grasa al 100%. Habrá también una cierta pérdida de músculo y hueso porque ambos van juntos. Lo importante es que esta pérdida sea mínima gracias a una correcta nutrición y aporte de calorías que idealmente se deberían combinar con ejercicio de fuerza. Por otro lado, es importante destacar que durante un ayuno la hormona del crecimiento aumenta, lo que te ayuda a preservar tu masa muscular en ayunos de 24 a 48 horas. Pero si el ayuno es más prolongado, alcanzando 72 horas o más, sí que entramos en zona de potencial pérdida de masa muscular y esto desde luego no te interesa.